Ya compraron su diario exitosa, Gabriel. Sí, sí, hola, muy buenos días, muy buenos días, Ceci. Bueno, permíteme dos temas a desarrollar, muy importante. Ya sabemos, es bueno ratificar a la población que el viernes 21 de enero el Congreso de la República envió la autógrafa firmada para la ley Fonavi y el Ejecutivo, el señor Presidente de la República, con su Consejo de Ministros, tiene plazo hasta el viernes 11 de febrero para promulgar, para negar o para hacer mutis en la ley del Fonavi. Esperemos que esta firma sea el lunes o el martes, a más tardar, para que esté publicándose en el peruano Ceci y que empiece a trabajar la comisión Adobe en entregar los certificados para que los fonavistas sepan, los dos millones de fonavistas sepan a cuánto ascienden sus devoluciones. Eso quería informarlo porque es algo reciente que se vence, repito, el 11 de febrero. Por supuesto que sí, en Exitosa nosotros tenemos hoy en la portada de que hay plata para pagar al Fonavi aproximadamente 2 mil millones a todos los fonavistas que quieren estar informados. Los invitamos a comprar su diario Exitosa. Por favor, vayan al kiosco más cercano, compren su diario Exitosa. Nosotros tenemos toda la información. Y es verdad, como lo ha dicho Gabriel en este momento, se tiene que esperar ahora qué es lo que dice el presidente Castillo. Yo siempre me he caracterizado por expresar lo que siento, lo que mi corazón y mi alma dicen, y creo que el presidente Castillo, Gabriel, va a observar la ley no porque de pronto él sepa de qué se trata o porque él tenga el espíritu de ponerse en contra de la gente, sino por la presencia de la señora Mirta Vázquez, que ya lo ha hecho. Y que seguramente, como es la persona que le habla al oído, le va a decir, no, presidente, que esto no se puede, que tal y que cual. Esperemos que no sea así, por el bienestar de más de 2 millones de fonavistas. Pero la presencia de la señora Vázquez, yo estuve la semana pasada, fui el martes pasado al Congreso de la República, este, Gabrielito, me fui a ver dónde estaba la autógrafa. Porque ya conozco, ¿no? Como tú me decías anteriormente, la presidenta de la comisión ya dejó para que el equipo técnico haga, para que los trabajadores del Congreso hagan su trabajo. Pero eso no es así. Uno tiene que estar detrás. Entonces, como ex congresista, yo puedo ingresar a las instalaciones del Congreso. Eso me da de pronto, mi fotocheck me da la posibilidad de entrar. Y he ido el martes pasado, me reuní con los dirigentes fonavistas a nivel nacional, hicimos un plan de acción y estrategias, nos hemos puesto en los peores escenarios y cómo nosotros vamos a ayudar a los fonavistas, tanto que ellos en su local, que tienen en el centro de Lima, van a empezar a dar apoyo, Gabriel, informativo, a todos los fonavistas que quieran ver cómo está su documentación, en qué estado está, qué tienen que presentar. Ellos mismos lo van a hacer, porque hay tanto tramitador alrededor de la Secretaría Técnica, y lo que saca roncha es de que dentro de la Secretaría Técnica hay gente que tendría que hacer ese trabajo de tramitador de los fonavistas, porque les pagan sueldos impresionantes, pero no hacen su trabajo, y los tramitadores alrededor cobran por dar información, 100 soles, 150 soles, siempre están cobrándole a la gente, entonces los fonavistas, la Organización Nacional, va a empezar a dar este tipo de información para que todos puedan contactarse y tengan además un nexo claro de cómo va el proceso, y hemos hecho una estrategia con ellos y hemos visto dónde está la autógrafa, hemos pedido que se envíe, nos han dado plazos y los han cumplido, porque si tú no estás detrás, Gabriel, es mentira, y yo lo he hecho como ex congresista, entonces si yo como ex he podido ingresar y empujar la autógrafa, dime tú qué podría ser un congresista, mucho más. Así es, Ceci, y también es importante, lo que hoy día justamente recoge exitosa diario en nuestra opinión que nos consultaron ayer, es lo siguiente, nosotros estamos planteando una movilización digital, o sea, no planteamos una movilización de persona, ir a movilizar, hacer una marcha, no, estamos planteando una movilización digital que es primera vez que se impone en nuestro país con exitosa, ¿en qué consiste? Nosotros lo hemos hecho con la AFP, recuerda, y hemos tenido un gran éxito, Gabriel. Ajá, permite, ¿en qué consiste el tema que se está planteando, Ceci? Es, por ejemplo, la presidencia de la República, la PCM, tienen ambos páginas Facebook, tienen Twitter, cuentas Twitter, tienen correo electrónico, tienen varias redes sociales, entonces, ¿qué planteamos? O como tú lo hiciste también en el caso de las AFP, y da resultados es, ¿qué planteamos? Que todos los dos millones de fonavistas, conjuntamente con sus hijos y sus nietos, atención porque exitosa llega a nivel nacional, incluso internacional, para los que están fuera, tienen que enviarle un correo electrónico, o un tweet, o un post al señor presidente de la República, y a la presidenta del Consejo de Ministros, muy sencillo, señor presidente de la República, apruebe usted la ley Fonavi, con todo el respeto que merece la investidura presidencial, es un pedido que se hace, porque si no dirán, pues no, lo dejan en nuestra cancha, nosotros tuvimos que no, pues tiene que sentirse, Ceci, este respaldo, este pedido, no de una ley que se ha hecho el año pasado o antaño, de una ley que nace hace 43 años, cuando le descontaron, a muchos que ahora están bajo tierra, a muchos que ahora están inválidos, o loquitos pidiendo plata en la calle, porque es su dinero el que le corresponde, entonces reiteramos, por supuesto, usted tiene señor Fonavista, un hijo, un nieto, haga usted, vamos, un ejército digital, un ejército digital, con todos los Fonavistas, con toda la familia Fonavista, los nietos, los hijos, somos un ejército, como lo hicimos en la FP, Gabriel, yo te comento, cuando estábamos en la FP, nosotros todos estábamos activos, nos organizamos en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, se consiguió, porque hicimos mucha presión, yo fui a un medio de comunicación de esos, de allá del otro lado, los que estaban defendiendo a las AFPs, me dijeron de todo, y mintieron, o sea, los que me entrevistaron, decían información que no era errónea, y luego se le vino a la gente, tanto que luego el medio de comunicación me contactó, y me dijo, que cómo es posible que yo haya mandado un ejército de troles, hacerle que bajen su cuenta, que su cuenta ha sido colapsada, y me acusaron de tener un ejército de troles, y yo les dije, oigan, ustedes están equivocados, yo no gasto, yo no gasto un sol en troles, es la gente, entre usted, perfil por perfil, es la gente, somos siete millones de peruanos, los que nos vamos a beneficiar con la AFP, solamente el uno por ciento de esos siete millones, estamos hablando de siete mil, de setenta mil, de setenta mil, ahora, cero punto uno, siete mil cuentas activas, siete mil tweets, y hacemos trending cuando queremos, cuando realmente nos unimos, lo logramos, cuando realmente nos unimos, fonavistas, papá, y no, abuelo, padres, nietos, tres generaciones de fonavistas, si queremos la plata, podemos hacer un trending en digital toda la semana, y demostrarle al país que queremos nuestra plata, pero si ustedes siguen esperando, que otros lo hagan, y que les caiga del cielo, esas cosas, como les he dicho siempre, no pasa, tienes que involucrarte, tienes que luchar, para las personas que están escuchando la radio, importante lo que han puesto debajo de la pantalla de televisión y de Facebook Go, es muy sencillo, exitosa lanza campaña digital, no hay que meter mucho floro, no hay que decir nada, solamente hay que escribir, apruebe la ley fonavi, nada más, señor, sí, perdón, hay que escribir, señor presidente, apruebe la ley fonavi, nada más, nada más, no hay que hacer más, no hay que insultar, no hay que pelearse, no tenemos por qué, no, no tenemos por qué, presidente, apruebe la ley fonavi, siete palabras, y hágalo si gusta, varias veces, Ceci, pregunto a todos nuestros oyentes, Gabriel, antes, antes del 2020, ¿cuántas personas sabían lo que era AFP? Todos estábamos relacionados con la AFP, conocíamos cuánto teníamos de plata, ¿para qué servía? Te aseguro que la gran mayoría no, los peruanos lo desconocían, y de pronto, la AFP empezó a aparecer en las redes sociales, se hizo trending, todo el mundo hablaba de la AFP, y ustedes empezaron a decir, oye, ¿qué es eso de la AFP? Quizás yo también tengo mi AFP, puede ser que yo también tenga, ¿cómo es eso de la AFP? Y empezaron, y empezaron, y empezaron, y AFP fue trending topic durante meses, lo hicimos, campañas digitales, donde la gente no tenía que salir a las calles, hoy los de la AFP, en realidad, Gabriel, yo no entiendo a mis hermanos, que han salido beneficiados, los aportantes, que hoy están luchando unos nuevos retiros, les llaman a la calle a ir, y ellos están yendo a hacer lucha, dice a la calle, cuando toda la lucha la hemos hecho en redes sociales, con la AFP, jamás hicimos una marcha, que nosotros hayamos pedido marchas para la calle, no, 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 con la ONP si salimos a las calles, porque los de la ONP tomaron valor, y nació en Trujillo, y en Trujillo hicimos una marcha, de tres cuadras de personas, de la ONP, y empezaron las marchas nacionales, porque ya se había levantado un poco, con la AFP jamás hicimos una marcha, y siempre que la AFP salió, fue junto con la ONP, pero inicialmente, para el primer retiro, jamás hicimos marchas de la AFP, entonces, ¿por qué se dejan engañar, con esos pseudo dirigentes, que le dicen, mañana vamos a ir al Congreso, la marcha, se toman fotos en la reja del Congreso, dicen que hablan, dicen que hacen, pero realmente no hay resultados, ¿por qué se dejan engañar, si todas las marchas fueron digitales, si toda la campaña fue digital, y lo hicimos? Abril del 2020, marzo del 2020, toda la vida, AFP, 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 así como lo dice bien Gabriel, señor presidente, apruebe la ley FONAVI, lo único que nosotros decíamos, devuélveme mi AFP, devuélveme mi AFP, maldita AFP, suelta mi plata, maldita AFP, suelta mi plata, y lo hicimos trending, que todo el mundo se dio cuenta, que queríamos, hoy debemos hacer lo mismo, son dos millones de FONAVI, solo un millón que participe, y que multipliquemos por tres, en tu casa, tu hijo, tu nieto, tres, estamos hablando de tres millones de post, señor presidente, apruebe la ley FONAVI, si ustedes no se involucran, no crean en los milagros, las cosas no caen del cielo, las cosas hay que lucharlas, cada día, y todo requiere sacrificio y entrega, ¿o no Gabrielito? Sí, y no estamos negando, porque es un derecho constitucional, salir pacíficamente a las calles, pero como en aquellos tiempos que tú mencionas, estábamos en pleno COVID, el COVID estaba más fuerte, que ahora, entonces lo que ahora se está planteando, es una campaña digital, entonces nos piden que reiteremos en las redes, es muy sencillo, entren a la cuenta de Facebook, ponen Presidencia de la República, entren a la cuenta Twitter, arroba Presidencia de la República, a Instagram, y al resto de redes sociales, y al correo electrónico de Presidencia de la República, arroba Presidencia.gov.pe, y ponen Señor Presidente, en el subjet, en la referencia, con mayúsculas, Señor Presidente, apruebe la ley FONAVI, aquí están poniendo algunos insultos, eso no tiene nada que ver, el insulto no vale, el objetivo que se quiere, el objetivo que se quiere, es que se apruebe la ley, y yo estoy seguro, contrariamente, con todo respeto, César, lo que tú mencionas, que el presidente va a ver, y él va a ser el primero, como dije ayer en el programa, esta ley nació con el presidente Morales Bermúdez, el presidente de facto, del gobierno revolucionario, y después siguió con Belaunde, y después siguió con Fujimori, con Alan García, después siguió con Fujimori, después siguió con Humala, con PPK, con Vizcarra, y nadie hizo nada, señor Presidente de la República actual, usted es el que tiene que marcar la pauta, no estoy afectando a mi país, dando este dinero, estoy haciendo justicia, lo que anunciaron los presidentes anteriores. Por supuesto que sí, Gabrielito, y sobre el tema de Repsol, ¿cuánto va? Tú eres el experto, no hay nadie en el Perú como tú, te escuchamos Gabriel. Muchas gracias, sí, sí, mira, es igual que planteamos el año 2019, con CEDAPAL, como mencionamos en tu programa, aquel que causa daño a un tercero, está en la obligación de reparar el teño causado, y Repsol causó un daño, se está señalando técnicamente, que hubo una fisura, entre el barco carguero, y lo que llaman el PLEM, que es un conjunto de armatostes, de metal, y válvulas, para transportar, el crudo, el petróleo, al barco, y después que se lo lleven a la costa, ese accidente, esa fisura, es como que una manguera se rompe, y sale todo así, de una manera despavorida, eso es lo que ha ocurrido, y eso es un evento fortuito, no es como dice Repsol, y que ha sido consecuencia del Volcal Tonga, del Volcal Tonga, ¿por qué? porque han habido veleros, que han informado, que no ha habido movimiento de ola, es más, los veleros han sido suspendidos, de sus actividades, porque no habían olas, para correr sus veleros, por lo tanto, ha estado tranquilo, ha sido un evento fortuito, pero mira, pero mira la sinvergüencería de Repsol, que dice, a nosotros no nos dieron alerta, la Marina no alertó, o sea, no se envergüenzas, ¿verdad? es la típica de las personas, que está acorralada, pero mira, como decía ayer también, el programa, el movimiento, el lobby, que tiene Repsol, en el mundo, la ONU, y Leonardo DiCaprio, que son defensores, del medio ambiente, han salido a señalar, que es consecuencia, del Volcal Tonga, y ni siquiera mencionan, en sus comunicados, que ha sido esta empresa española, Repsol, Repsol es el causante, y ahí, y no se ha presentado al Congreso, y el señor Palacín, presidente de Inecopi, le ha pedido la póliza el viernes, se han ensuciado con el comunicado, no han hecho absolutamente nada, entonces, estamos señalando dos cosas, primero, que se exhiba la póliza, para ver los alcances indemnizatorios, y segundo, señor Palacín, usted puede iniciar, un proceso judicial, contra Repsol, lo que los gringos llaman, el class action, y la multa que quiere imponer el Estado, yo no estoy de acuerdo con esa multa, o en todo caso, si aplican la multa, entréguense a los afectados, ¿por qué va a ir a parar a Tesoro Público, esos millones de multa? Para que paguen sueldos dorados, para que paguen de pronto, planillas doradas, a ellos se les tiene que resarcir, a los pecadores, al medio ambiente, mira cuántos animales, que conforman, ¿cómo están acostumbrados, a darnos limosna, no Gabriel, cómo nos ven como tan poca cosa, que ahora Repsol dice, le vamos a dar su canasta de víveres, una vez a la semana, y punto, se acabó, es que de verdad, nos ven con muy poco, muy poca estima, ¿usted sabe si ya activaron los seguros ya Gabriel? No, no, absoluto, ni siquiera han llevado la póliza, que la autoridad de consumo del país, ni siquiera han exhibido la póliza, unos conchugos, pero que hubiera pasado, si esto hubiera ido a Asia, al club regata, me pregunto, ay no, olvídate, pobrecitos, Gabrielito, porque estos señores, hubieran puesto su grupo de abogados, perdóname, En el 2002, esto mismo pasó en Europa, con la embarcación Prestige, y ellos pagaron, por dos mil kilómetros afectados, dos mil quinientos millones de euros, entonces yo he sacado la cantidad, de cuánto es lo que han indemnizado, por kilómetro cuadrado, son cerca de cinco millones de soles, en nuestra moneda, y estaríamos hablando, de un aproximado, con esta experiencia, comparada internacional, de ochenta y cinco mil millones, de soles, lo que debería pagar Repsol. Ceci, pero, perdóname, pero, los daños, en la costa, en la costa, en el litoral peruano, costero, ha sido más de un millón, de metros cuadrados, tengo información, que ha sido, más de un millón, trescientos mil metros cuadrados, eso estaríamos hablando, de ciento tres mil kilómetros, no, acá hablamos de metros cuadrados, largo por ancho, toda la costa, ¿no? Lo que, lo que termina la costa. Pero llevándolo a kilómetros, para sacar de pronto el estimado, porque en Europa, fueron dos mil kilómetros, entonces, un kilómetro, en metros, en metros cuadrados, sacamos la conversión, son más de cien mil, y si estamos hablando, de cinco millones, son quinientos mil millones, de reparación. el kilómetro, es una medida lineal, solamente, te dicen, como una tira, ¿no? Claro, pero de pronto, le estamos dando un estimado, un estimado. Un millón ochocientos mil, lo ha dicho la OEFA, un millón ochocientos mil, metros cuadrados, que es largo por ancho. Todos tarea, saquemos un aproximado, un millón ochocientos mil, Tani, en kilómetros cuadrados, solamente un aproximado, obviamente, geográficamente, y de forma, ya no va a ser, pues, el de pronto, en kilómetros, en metros cuadrados, Gabriel, aproximadamente, ciento ochenta mil kilómetros, Tani, es lo que sale, calculadora, por favor, mientras eso, vamos con comunicaciones telefónicas, aló, buenos días. Buenos días. Qué gusto de escucharlo, caballero, ¿cuál es su nombre? El gato García de Trujillo. Eso, el gato García con nosotros, desde Trujillo, por favor, qué gusto. El gato, de Trujillo, Edgardo García. Edgardo, yo le estoy diciendo, el gato Trujillo, imagínate, Edgardo, Edgardo, qué gusto de escucharte, Gabriel y yo estamos atentos, para resolver cualquier consulta que tengas. Con la vi, mi DNI. Por supuesto que sí, ¿cuál es tu número, Edgardo? 17992821. Perdón, eh, señor, buenos días. Buenos días, sí, doctor Garabio Bustamante. Mano, ¿me puede, por favor, sin de mucha molestia, repetir el DNI, porque estábamos aquí? 17992821. 17992821, ¿correcto? Sí. Listo. A ver, hermano, acá dice, Edgardo, Wenceslao García. García Veráser. Edgardo, aquí la página oficial de Fonavi, dice que el 3 de noviembre del 97, en la Libertad Trujillo, Distrito de la Esperanza, te dieron un beneficio con recursos del Fonavi. Sí, doctor. ¿Eso se llevó a pagar, Edgardo? No, unas partes, pero mire, yo soy diabético, yo no veo ahorita, yo soy jubilado por invalidez. Ah, caramba. Y me obligaron a refinanciar, me iban todos los días a mi casa, y mi hijo se ha ido al banco materiales, y le saca una deuda de 33 mil soles, de 4 mil soles que me dieron, doctor, es factible. De 6 mil a 4, ¿de 4 mil a cuánto trepó me dices la deuda? 33 mil y picos. 33 mil. Sí, trebo, dice. Es muy alto. Lo que estamos planteando, Edgardo, y se lo comuniqué el domingo a Ceci, es lo siguiente, muchas personas han pagado sus deudas, y han olvidado sus pruebas, o se ha perdido, o se ha quemado, el fenómeno del niño se lo llevó. Lo que tiene que hacer la comisión ad hoc, es cruzar información con el banco de materiales, ellos tienen todo, toda la logística, la hermenéutica, para poder ver esa información. Lo que sí es importante, Edgardo, saber es que sí te toca la devolución. Por supuesto que sí. Con la ley antigua, no le tocaba, pero con la 31.173, sí corresponde. Muchísimas gracias, Edgardo, por la comunicación, yo llamándole el gato. Aló, buenos días. Buenos días, señorita Cecilia. Qué gusto escucharla, con esa voz tan linda, con tanta potencia. ¿Cuál es su nombre? Habla la señora Elizabeth, de San Juan de Mil Flores. Señor Elizabeth. Buenos días. señorita Cecilia, mire, en primer lugar, darle mérito a una gran mujer. Yo la escucho, las veces que puedo yo escucharla, y sí, es una persona que nos hace ver las cosas claramente, nos dice las cosas sin ninguna mentira, sin ningún tapujo. Y también al señor Gustavante, que es una bellísima persona, que siempre nos pone las cosas, al menos con respecto a lo que ha sucedido. Muchas gracias. Lo que ha sucedido, o lo que sucede en nuestro país, por el rector, deberíamos nosotros ponernos fuertes. El presidente, justamente por eso lo hemos elegido, porque tenemos esa fe de que él tiene que cambiar esa situación. No porque lo han tildado terroristas y todo lo demás, no puede él quedarse callado, sino simplemente ahora tiene que elevar su voz y justamente hacer lo que él dijo, ponerse fuerte ante estas empresas que no cumplen y hacen daño al país. Ahora, con respecto a Fonavi, sé que hoy día en la emisora, en la televisión, se va a presentar junto con el periodista Lucas. Entonces, el presidente tiene ahí que dar respuesta, exigirle, señorita congresista, señorita Cecilia, exigirle a él que de una vez ya firme esta ley, firme de una vez, porque eso le corresponde a mucha gente, mucha gente que ya no está con nosotros y gente que somos de la tercera edad, señorita, ya deberíamos nosotros recibir lo que nos corresponde. Gracias, señorita Cecilia, por esta gran mujer y esa gran luchadora y señor Bustamante también a usted. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. ¿Tiene el número de su DNI? Solamente ya ha dicho que se le debe preguntar. Sí sabe. Espero, espero de pronto que Nicolás le haya preguntado, porque hoy día a las ocho, no te lo pierdas, va a estar buenísimo. La edición especial de Exitosa Perú el día de hoy a las ocho en punto de la noche de la entrevista con Pedro Castillo. No te lo puedes perder. Vamos con más comunicaciones telefónicas. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Yo me acuerdo en mis épocas de locutora, Gabrielito, cuando trabajaba en la caribeña, porque yo sí trabajaba en la caribeña, decía, hola, buenos días, caribeña por aquí, por allá, y nadie contestaba. Igualito acá, hasta en Exitosa. Pasan las mejores familias. Yo vengo de las de las de las de pronto laderas de caribeña, Gabrielito. Claro. Antes, antes, porque todavía no había Exitosa. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Qué gusto de escucharlo. ¿Cuál es su nombre? ¿La señorita Cecilia García? Por supuesto que sí, señor, la misma, que viste, calza, habla, reniega, llora. Señorita Cecilia, la futura presidenta de nuestro país. Ay, ay, Dios mío, tremenda responsabilidad, pero si se diera, déjeme decirle, que yo sí me estoy preparando. Para saludarla por su gran lucha, señorita, inconsecuentemente en el Parlamento, fuera del Parlamento, en las marchas, en todo. Y eso, hay que darle fe y reconocer realmente su gran empeño. Muchísimas gracias. al doctor Bustamante también. Sí, Gabrielito, gracias a él salió la ley de la ONP. Pero dígame, ¿en qué podemos servirlo? Señorita Cecilia, quisiera saber de la, de la, ¿cómo se es del Fonami? Un favorcito. Su DNI, por favor, ¿qué número es? Mi DNI es el 06, 9-2-0-0-6-5. Perfecto. Muy bien, hemos tomado nota y, a ver, repito, 0-6-9-2, ¿qué más? 0-0-6-5. Ah, caramba, por eso es que salía un error acá. Lo que pasa es que esta maquinita, si fuera tan amable, ¿puedes repetir el número? 0-6-9-2-0-0-6-5. Ajá, ahora sí. Para las personas que están escuchando, viendo, es muy sencillo, entramos al portal de Fonami y se abre este cuadrito para poner aquí los detalles y después hay que anotar, Ceci, como sabes, unas letritas que cada vez se complican, perdóname, H-A-T-S-D-R-Q. Y yo que debería apoyarte aquí sin prender. Jesús, Jesús Américo y Vertis Céspedes. A ver, Jesús, hermano, acá dice que te han dado dinero con recursos del Fonami en la urbanización Villa Agraria C-S-Huancabelica, ¿es cierto? Ya, eso es verdad, eso es verdad, porque yo trabajaba en esa época en la alcabélica, me dieron, pero pagué una parte. Muy bien, hay que enviar entonces el documento que tengas, el documento que conste que se ha pagado al correo electrónico del Fonami para que ellos sepan de que el documento ha sido pagado. Pero yo no tengo ese documento, yo no existo, yo no existo, yo no existo en 83. Ese es el tema, no es solamente tuyo, es de varias personas, por eso es que estamos pidiendo que una vez que se instale la comisión ad hoc, ellos son los que tienen que hacer el cruce de información, pero de todas maneras, hermano, si te corresponde la devolución, hay que estar en sintonía de exitosa para poder enterarse cuándo va a salir la platita y sobre todo cuándo lo firma el presidente de la república. Y es más, no se preocupe porque la secretaría técnica debe de cruzar información con el banco de materiales para saber cuánto usted ha sido beneficiado, cuánto es su Fonami, descontarle lo que le falta pagar y el resto se lo tienen que devolver porque ese es dinero de la gente. Gracias Gabrielito Bustamante por haber estado con nosotros como todos los domingos, que tengas un hermoso día y usted que me está escuchando a través de las redes sociales